¿Ariana? ¿También? ¿Ariana está de... Te voy a decir. Ah, bien. Garrido, Luciana. Profesor, por favor. ¿Te trae el invitado? Por favor. Bien, recibido ese invitado. Ya suelta. Teobara, me llores de... Y para la foto. Teónica, por favor. Profesor, profesor. Gracias, Verónica. Por favor, Agustina. Agustina Villablanca. Graciela Barros. Pero fue todo para... Sandra Andalda. Esa es Nadia. 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 Ortiz María. Estamos todos para la foto. Por acompañarnos, por apoyar a cada uno de nosotros, que vamos a hacer música. Y teniendo en cuenta que nosotros somos un taller joven, todos los talleres arrancaron a principio de año y nosotros empezamos hace muy poquito, hace tres meses. Es un instrumento que requiere estudio y lo han hecho, pero muy bien, fuera de los horarios de talleres se han juntado también para esta muestra. Eso significa el compromiso que han asumido al empezar este instrumento, que requiere un poquito de dedicación. Bueno, yo a ellos ya los felicité, se los vuelvo a felicitar ahora porque es muy lindo el trabajo que han hecho. Y por sobre todo, el grupo que se ha creado. El himno es la alegría. El himno es la alegría. El himno es la alegría. Gracias por ver el video.